Bueno el día de hoy vamos a aumentarle a este vestido en la parte de la cintura aproximadamente unos 3 centímetros pero lo que no queremos es deformarlo ni desarmarlo ni meterle otro tipo de tela entonces lo que vamos a hacer es en los costados le vamos a meter un pedazo de la misma tela vamos a agarrar un pedazo de tela de las tiras que trae este vestido para que nos quede bien y no se vea con otra tela añadida aquí vamos a aprovechar las tiras vamos a cortar aproximadamente unos 15 centímetros ya que no es mucho lo que le vamos a aumentar pero para que no se vea feo nuestro vestido vamos a quitarle a ambas partes la misma cantidad vamos a descoser muy bien una tira bien bien descosida y ya que la hayamos descosido lo vamos a partir a la mitad ya que tengamos aquí vamos a marcar entonces en nuestro vestido lo que vamos a descoser para poderle poner el aumento de tela como queremos que sea en la parte de la cintura vamos a ir checando como vamos a aumentarla le vamos a poner una cuchillita nada más en forma de rombo entonces ahora lo que vamos a empezar a hacer es marcar hasta donde vamos a descoser una vez que tengamos ya marcado lo que vamos a hacer es vamos a proceder a hacer lo mismo del otro lado ahora vamos a descoser la parte donde vamos a poner el aumento de la tela para la cintura ahora vamos a marcar nuestra tela aquí el centímetro y medio que queremos aumentarle de cada lado vamos a tomar en cuenta que la parte de nuestra cintura es un aproximado de 4 centímetros y en esos 4 centímetros que queremos que vayan los el centímetro y medio un momento antes para que se nos haga un poco más fácil y no estemos batallando mucho vamos a marcar bien aquí nuestro rombo para no sé si pueden ver bien en la imagen se ve marcado nuestro rombo para que nada más lo que hagamos es colocarle alfileres y ya empecemos a coser ya que hayamos marcado vamos a ir al vestido y vamos a empezar a colocar muy bien todo lo que descosimos vamos a ir guiándonos del rombo que dibujamos en el pedazo de tela que le vamos a aumentar vamos a colocarle unos alfileres a ambos lados para que posteriormente se nos haga un poco más fácil coser nuestra prenda vamos a coser en esta ocasión no voy a poner un hilo color cremita para que puedan ustedes distinguir cómo nos va a quedar nuestra costura vamos a tener mucho cuidado con la cinta para que pueda tener movimiento y vamos a ir pasando muy bien donde pusimos los alfileres vamos quitando alfiler por alfiler y vamos cosiendo ya que terminamos de coser así es como nos quedó ahora nuestro vestido no se nota mucho la diferencia de la tela ya que es de la misma tela espero les guste este video les invito a que se suscriban a mi canal denle like al video activen la campanita para que les puedan llegar las notificaciones hasta luego